Hola. Hola. ¿Qué haces? Estoy esperando a mi hermano, que se me han olido las llaves dentro. Ah, bueno, qué bien. No, no, qué mal. Bueno, hasta luego. Adiós. Hola. ¿Hacemos una pizza? No sé cómo decirte que estoy completamente enamorado de ti. ¿Una pizza? Me apunto. ¿De qué es? Barbacoa. Genial. Estrae, anda. Muchas gracias. Nada. Cuando la necesitas, está... ¿A ti qué pizza te gusta más? A ver, me gustas tú. Mira este video. Pizza fresca de Casa Tarradellas. Como en casa en ningún sitio. A ver, voy a ver. Yo, yo. Looks a la mitad.